El componente nacional de malaria del Ministerio de Salud de Nicaragua recibió el premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud por la labor esencial desempeñada en la lucha contra la malaria, una tarea que lleva adelante con el apoyo de la red comunitaria de colaboradores voluntarios desde hace más de 50 años, según informó la Organización Panamericana de la Salud. El premio es una de las seis distinciones que otorga el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud cada año durante la Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de reconocer la contribución de diversas personas o instituciones de todo el mundo a la salud pública. Cristian Toledo, director general de Vigilancia para la Salud de Nicaragua, destacó en un video el papel fundamental de las comunidades en la construcción de su salud y dijo que el trabajo realizado con los colaboradores voluntarios redujo el 66% de los casos de malaria a nivel nacional. Toledo detalló que los más de 9.100 colaboradores voluntarios en comunidades y barrios de todo el país reciben entrenamiento del Ministerio de Salud para desarrollar acciones hacia la eliminación de la malaria, como búsqueda activa de casos, toma de muestras de gota gruesa, entrega de tratamientos y de mosquiteros, así como la sensibilización en las comunidades. Los miembros de Colbol actúan como agentes de salud comunitario centrándose en la sensibilización, vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria. En el 2020 pudieron desempeñar sus funciones tras dos tormentas tropicales que afectaron gravemente la capacidad de los centros de salud comunitarios para prestar servicios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.